Buenas, hoy estamos con otro vídeo corto respondiendo a consultas frecuentes, así la próxima vez que me pregunten los mando directamente a ver este vídeo en particular. La consulta es la siguiente, ¿cómo puedo hacer para que el fixture de la esfera me aparezca abajo? Me preguntan acá. Quieren que esta imagen, este fixture, aparezca acá abajo. Y otra consulta, ¿cómo hago para acomodar cierta cantidad de luces en una fila, en la pantalla de Freestyler? Estamos en lo mismo. Bueno, estos son los dos que rescate últimos, pero es algo que me preguntan bastante seguido. El que ya lleva bastante tiempo en Freestyler sabrá cómo hacerlo, pero para el que recién arranca puede ser algo medio complicado o extraño, si se quiere. Bien, cuando recién agregamos fixtures en Freestyler, nos acomoda de esta manera los equipos. O sea, va poniéndolos todos en una fila. Recién cuando se llena esto, sigue abajo. Pero ¿qué pasa? En la realidad quizás estos tachos nosotros los tenemos en la estructura puestos abajo o arriba de estos equipos o entre medio. Y bueno, queremos verlo en Freestyler lo más parecido posible a la realidad, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros queremos mover estos equipos, seleccionamos todos estos equipos y los queremos arrastrar acá abajo, como sería lo lógico y normal en cualquier programa, lo intuitivo, digamos, no podemos, no nos deja, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a Edit y seleccionar, tildar más bien, esta opción que dice Move Fixtures. Entonces, ahora sí, podemos seleccionar todos estos fixtures y moverlos, arrastrarlos acá abajo, por ejemplo. Si es que los queremos de esta manera. Otra opción podría ser mover estos fixtures acá abajo. Si queremos los tachos arriba. Otra podría ser, podemos ir moviendo de uno también. Y, por ejemplo, si queremos que queden entre medio estos spiders, hay que tener buen pulso porque no hay una manera de que los acomode siguiendo una grilla, digamos. Si no, que los pone en el lugar donde los dejamos, así que acá lo hago bastante rápido. Ustedes, si lo quieren dejar mejor, tendrán que dedicarle un poco más de tiempo. ¿Qué otra opción tenemos? Si esto que hicimos no nos gustó y queremos dejarlo tal como lo coloca Freestyler, vamos a Edit y seleccionamos esta opción que dice Rearrange All. Le ponemos que sí y acá nos queda como en un principio. Si nosotros ya acomodamos esto a nuestro gusto, supongamos que lo queremos así y no queremos que se muevan por error, venimos acá a Edit y desactivamos esta opción de Move Fixers. Entonces ya no vamos a poder cambiarlos de lugar. Eso es todo. Espero que les haya servido. Adiós. Adiós.